perfil de google business en el 2024 y completa para ese local en restaurantes de california bueno si este es un tema que te interesa espero que la información te ayude y si hay alguna formación información en particular que te que no conocías pero te ayudó verdad entender por favor déjalo en los comentarios antes de comenzar mi nombre es leo si no me conoces trabajo con restaurantes locales ayudándole en su manejo de visibilidad en línea sea con las redes sociales que ayudan a crear promociones y ofertas manejo de contenido de sitio web manejo de perfiles de información ayudándole a responder a reviews entre otros tipos de servicios bueno me imagino que si te interesó este tema es porque tienes algún tipo de conocimiento lo que es google business o perfil de negocio de google y si es así bueno no voy a gastar mucho tiempo en en hablar de lo que es algo que si voy a decir brevemente es que puedes ir a google.com por esas pistas para crear el perfil o manejarlo dependiendo de las citas a la computadora o en tu teléfono antes de crearlo te recomiendo que busques en tu negocio en google a la usa el buscador de google o te vas a google.com buscas con ese nombre tu negocio de buscador ahora sí sí ayuda incluso incluye en la ciudad por ejemplo si te llamas el restaurante es mexicano entonces obviamente pon la ciudad para que así sea más específica la búsqueda y la forma que te va a ayudar eso es para evitar hacer trabajo que quizás no necesites hacer porque quizás ese perfil ya existe entonces si el perfil ya existe bueno obviamente simplemente tienes que puedes usar la opción de reclamar el perfil y bueno si te deja reclamarlo pues mucho mejor quizás ya habías creado un perfil no te acuerdas algo sí que hay que tener en mente es que cualquier persona puede ir a google y crear un perfil así que no te sorprendas si tú tienes el negocio tu perfil ya existe ahora para comenzar para continuar con la información algunas cosas fundamentales que tiene que tener en mente del perfil de google es que es muy importante mantener la información clave al día como son la locación obviamente verdad el nombre del negocio los horarios fotos y menú algunas otras cosas que puedes hacer para optimizar tu perfil es que obviamente que lo verifique si por alguna razón no está verificado sigue el proceso de verificación ya que lo creas google te va a dar las opciones de cómo verificarlo a veces puede ser que sea nada más una llamada de teléfono a veces te va a matar una tarjeta postal con un código que tienes que poner en el sistema a veces puede ser que sea un vídeo de un minuto que tienes que hacer es decir a varias formas como google usa para verificar sin embargo a veces no hay opciones a veces google te da solo una opción por ejemplo que a que te pone la opción de tomar el vídeo no quieres hacerlo que porque a veces es tedioso verdad hacerlo simplemente prefirieras que te diera la opción de que llamaran a tu restaurante con el código para verificarlo más sin embargo no tienes esa opción bueno es porque google a veces decide qué opción darte para poder verificar ahora si alguna de estas opciones no está funcionando mandame un mensaje otra cosa que puedes hacer es este a google tiene su ayuda técnica soporte técnico que puedes usar como último recurso algunos consejos es que tomes fotos de alta calidad no uses él no uses la cámara de de que de frente que se usa para tomar selfie usar cámara de atrás porque la mejor cámara en tu teléfono si estás usando teléfono usa una persona que tenga cámara profesional puedes usar qué más limpia si estás usando teléfono limpia el lente simplemente con una camisa y también usa la luz del día esos son algunos consejos para tomar fotos de calidad mantén la información actualizada regularmente sobre todo la información que tenga que ver con detalles de tu perfil como el menú horario de atención servicios disponibles etcétera y usa palabras claves en la descripción esto te va a ayudar esto le va a ayudar a tu cliente a entender qué ofreces que cuál es la diferencia porque alguien debe visitar tu tu local tu restaurante verdad entonces a usar esas palabras claves tienes un espacio de solo 750 palabras así que úsalo a lo máximo responde a contraseñas verdad cualquier review que te dejan respóndelas no la dejes ahí ahí al aire y publica ofertas y actualizaciones google tiene una sección donde puedes publicar actualizaciones y ofertas y como las redes sociales la única diferencia es que google no tienes que estar publicando cada dos o tres veces al día con que lo hagas una vez a la semana está bien algunas prácticas que puedes usar para el se o local el se o local si no sabes es un componente que puedes usar para ayudarte a incrementar la visibilidad de línea pero no sólo eso sino que ayudarte a que tu negocio se destaque verdad en la competencia dependiendo de dónde estés localizados alguna estrategia que puedes usar es que si tienes un sitio web es que investigues palabras claves relacionadas con lo que tú con tu negocio con tu restaurante con tu servicio con tu área por ejemplo si hay un platillo especial que es muy popular pero tú no tienes una página dedicada o páginas dedicadas específicamente para hablar acerca después de ese platillo pues bueno usa usa una palabra un crea una página específica para hablar acerca de ese platillo asegúrate de incluir palabras claves como el nombre el local la ciudad etcétera verdad todo eso ayuda a optimizar contenido elige cada categoría correcta a veces puede hacerte a veces puede ser que que quieras meter todo tipo de calor de categorías 10 15 más sin embargo limita este solo unas tres o cinco si es posible te recomiendo que uses las categorías que quieras destacar más por ejemplo si quieres un restaurante mexicano es obvio que quieres darte conocer así como restaurante mexicano que si hay otro tipo de restaurantes en el área obviamente no vas a poner como restaurante italiano ahora que si tienes una fusión de entre italiano o asiático puede hacer que los menciones no creo no creo que haya una categoría ahorita que diga a un fusión o algo así por ejemplo si tienes un bar completo y es muy importante para ti que la gente vender bebidas alcohólicas pues ponlo si tienes catering o food trays y quieres incrementar las ventas en eso pues pon esa categoría también entonces mi consejo es que uses categorías que te ayuden a resaltar no es necesario que pongas categorías de cosas que no venden mucho lo que no haces estás de lleno sé consistente con la información que pones en los perfiles en línea acerca de tu negocio verdad así que si el nombre de tu negocio aparece de una forma en yelp otra forma en facebook por ejemplo otra forma en google o algún tipo de diferencia mínima como por ejemplo que si usas nuestra mayúscula o un punto acento etcétera verdad usa todo igual la dirección obviamente ponla correcta e igual de todos lados al igual que el número de teléfono y bueno y obtenga enlaces locales voy a hablar mucho de eso para acelerar un poco el vídeo había hablado un poco acerca de gestiones y reseñas y respuestas lo mejor es que busques en el internet que otros por ejemplo puedes buscar en youtube o artículos que digan ok qué hacer si con reseñas negativas y entonces es algo que te sugiero que hagas eso o porque te sugiero que hagas eso es porque te va a ayudar a crear un proceso para poder manejar ese tipo de situaciones sin tu tener que tomar mucho tiempo de crearlo desde cero o inventar algo nuevo entonces puedes usar algo que ya existe y después obviamente adaptar lo que trabaje de acuerdo en tu negocio responde verdad las reseñas monitorea la crea procesos de cómo responder así no tienes que ser es tú el único que haga esto puede hacer que tienes algún tipo de algún empleado que te ayude o algún familiar o incluso verdad cuando trabajas con alguna compañía como por ejemplo si quieres trabajar con nosotros esa parte del proceso que hacemos de trabajar contigo de cómo responder a ciertas situaciones o cómo hacer ciertas cosas algo más que quería mencionar es que si es algo que tú prefieres hacer con tu equipo te puedo te podemos dar información acerca de cómo ingresar a una herramienta que nosotros usamos por un cargo mensual entonces puedes programar una llamada que ya te diré más adelante cómo hacerlo si es algo que te interesa o si prefieres verdad que usar nuestros servicios y que nosotros manejamos todo eso de colectar reseñas o cómo responder pues también podemos hablar de eso análisis seguimiento asegúrate de familiarizarte con las herramientas que tienes disponible en Google My Business por ejemplo puedes editar tu menú puedes conectar con ciertos sistemas para hacer órdenes de comida puedes activar el waitlist puedes activar mensajes asegúrate de que se activan los mensajes de que tengas una estrategia de cómo responder porque incluso puedes poner lo que tiene mensajes de texto para que si no te pierdas notificaciones o si son más de una persona verdad cómo responder para cada situación para diferentes situaciones y si no respondes con cierto tiempo moderado por ejemplo digamos que no respondes de más de un día puede ser que Google te lo desactiva así que ponte al día abrir reviews para contestar los reviews agregar fotos performance muy importante verdad para que así puedas analizar y estudiar qué tal bien está tu perfil verdad cuántas veces te han visto por mes en los últimos x meses cuántas veces tu perfil ha aparecido qué palabras se han usado cuando tu perfil ha aparecido que si la gente ve tu perfil cómo la ve verdad la mayoría hoy en día sobre todo para restaurantes o negocios de comida es porque sale el teléfono móvil que cuántas llamadas te han hecho en tu perfil por si acaso quieres ingresar ese número de llamadas o direcciones o sitio web etcétera verdad utiliza a tu familia dícate con las con el análisis y seguimiento con el análisis y herramientas que Google te ofrece y por último verdad si estás listo para que trabajar con alguien como nosotros en el cual te ayude a monitorear o a manejar tu perfil e incluso otros servicios como las redes sociales pues simplemente verdad a programa una llamada puedes ir a nuestro sitio web a teyotrack.co free consultation puedes escoger el día que estás disponible o ver qué día si estás disponible ver el horario en el que podemos ayudarte vas a llenar el formulario y pues eso es todo lo que necesitas para programar la llamada bueno sé que es un poco que cubrimos mucha información en muy poco tiempo más sin embargo verdad dependiendo de donde estés viendo esto voy a poner el enlace a mi artículo que cree para que si verdad tenga la información escrita también y puedas estudiarla más a fondo más más a este detalladamente y puedes usar este vídeo si quieres para también verdad repasarla por vídeo si quieres bueno déjanos saber si hay alguna información que te ayudó déjalo en los comentarios o si hay alguna estrategia que no cubrimos hoy en día pero tú la usas y te ayuda bastante en referencia al perfil de Google desde el perfil de negocio de Google compártelo también si verdad quieres ayudar a otros a que que usen esa estrategia bueno hasta pronto entre ellos bueno hasta pronto bueno hasta pronto bueno hasta pronto